El programa más puntual de la televisión y las redes de Venezuela. Con amor, mucho amor, de Venezuela para el mundo. Programa número 54, la nueva temporada, tercera temporada de Netflix. Y aquí vamos, mira, lunes como un clavel y contento estoy porque veo que las cosas encaminadas, veo la paz triunfante, veo el odio retrocediendo, veo el amor avanzando, veo que los venezolanos vamos integrándonos, pensando en futuro. Veo cosas buenas para Venezuela, bendiciones para nuestra patria. No solo las veo, las pido, pido bendiciones para el pueblo de Venezuela, pido la paz para el pueblo de Venezuela. Y construyendo la paz solo con diálogo. Entre venezolanos y venezolanas, todo el que quiera dialogar, todo el que quiera trabajar, todo el que quiera vislumbrar un futuro mucho mejor, crecientemente mejor, bienvenido. Porque el tiempo que está puesto para nosotros es un tiempo para el bien, el mal, el satanismo no podrá con nosotros. Estamos muy fuertes, hoy por hoy desde el punto de vista espiritual, moral. He convocado a un congreso nacional de las ideas, de las propuestas, de los proyectos, de los sueños, el congreso nacional del sueño del futuro, a toda Venezuela, 18, 19 y 20 de octubre. Y estoy seguro que será un antes y un después, rumbo al final de esta década, 2030, al principio de la próxima década, 2031. Quien sueña en grande y trabaja de manera perseverante, solo tiene un destino, la victoria. Y la victoria nos pertenece. Así que, con Maduro más, número 54. Mientras Nicolás Maduro daba su humilidad, su liturgia diaria al pueblo de Venezuela, sus secuaces y esbirros no paraban en la calle de seguir con la represión, la represión de la operación Tum Tum. Operación Tum Tum, de la que ya tenemos una serie de números que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a ver en números en qué se resume la represión de Nicolás Maduro desde el día de las elecciones, el pasado 27-28 de julio. Además de ver y observar cuál es el modus operandi de esta represión en la operación Tum Tum. Y, sobre todo, hablar del sistema de recompensas e incentivos, el perverso sistema de recompensas e incentivos, a través del cual los esbirros y los funcionarios, mejor dicho, de Venezuela y la policía de Venezuela se convierten en los esbirros que delatan, secuestran y entregan a los disidentes a cambio de dinero con el que enriquecerse. Quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto y el sistema de recompensas es un sistema muy psicológico, lo verás, muy parecido a un programa de puntos de la gasolina o incluso de compras en el supermercado, como el que estás acostumbrado tú, tal vez. Y, además, espérate hasta el final porque te hablaré de un detalle, un detalle porque haremos una transposición a España y te diré cómo ese sistema se ha logrado y cómo en España estamos camino a crear las mejores condiciones porque hay un factor, un factor importantísimo que, en caso de lograrse, y vamos camino a él en España, nos metería en las condiciones más favorables o más desfavorables para convertirse, para convertirnos nosotros en víctimas de sistemas parecidos. Venga, vamos a verlo. Así es. Estos que estás viendo son los números de la represión política en Venezuela desde el 29, 29 de julio de 2024. Apenas tres semanas al momento en el que grabo este vídeo. A fecha 17 de agosto, era cuando se publicó esto, 1.416 personas que han sido secuestradas y entregadas al régimen de Nicolás Maduro y encarcelada, liberados solo 58. Tenemos 126 adolescentes, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad, 188 mujeres. Y aquí tenemos repartido por provincia el número de detenciones y aquí teléfonos para asistencia, denuncia, con quien comunicarse, etc. Es decir, hay una organización detrás para proteger a estas personas. Sí, porque el sistema con el que se llegan a secuestrar y encarcelar se basa en el mero desconocimiento, la mera ignorancia de la misma persona que recibe la visita de algunos funcionarios que a través del engaño logran sacarles de casa, llevarles a un centro y a partir de ahí hacer que desaparezcan. Vamos a ver en qué consiste esta operación Tuntún porque tenemos un ejemplo de cómo tratan de secuestrar a través del engaño a una persona que afortunadamente no se deja, pero fíjate cómo funciona la retórica de la persona que trata de convencer a su víctima de que le siga a un determinado lugar y que en caso de seguirle ya se encontraría secuestrada. Fíjate, es la verdad que es casi una cosa, es tragicómico, ¿no? Porque tú dices, pero cómo pueden creer en esto que le van a decir, cómo pueden confiar en ese tipo de personas si no presentan placa, van desde el anonimato, en fin, es todo muy turbio, ¿no? Pero tú tienes en consideración el pueblo de Venezuela, un pueblo que muchas veces ni siquiera tiene acceso a determinada información, no es consciente a través de la información de la que disponemos nosotros desde fuera de lo que le están haciendo y caen en buena fe en lo que le dicen y sobre todo porque muchas veces el tipo de argumento que tienen es nos tiene que seguir porque tenemos que aclarar una serie de cosas y de no hacerlo, entonces esto podría derivar en una denuncia y podría ser aún peor. Entonces la gente, para ahorrarse males peores, entonces sigue a estos funcionarios, ¿no? Fíjate cómo funciona. Fíjate, aquí dice, le voy a grabar porque aquí hay una funcionaria y la persona que está grabando y la persona que está recibiendo la visita de la operación Tum Tum. Fíjate, va con un móvil leyendo, ¿eh? ¿No nos han llegado la notificación de que usted ha sido implicada en una serie de vídeos criticando, incitando a la manifestación? Una funcionaria con un móvil, las uñas, el mal de manicura, etc. Y le dice, es cierto. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Le contesta a la persona que está grabando. Ajá, le dicen la otra. Los vídeos y las pruebas las tenemos en la sede. Yo me estoy identificando como funcionario. Vamos a la mano. Los vídeos y las pruebas las tenemos en la sede. Me estoy identificando como funcionaria. Y le dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Para qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Para qué? Fíjate cómo la funcionaria se niega a dar el nombre y pregunta, ¿para qué? Tengo que estar identificado. Tengo que decir mi nombre. Soy funcionaria de la Policía Nacional. Mi nombre es Hugo Lezua. Hombre, usted se tendrá que identificar si viene del Estado. Y la otra le dice, no, no, es que yo soy funcionaria. Pero fíjate cómo no dice su nombre y no se identifica. Y eso es muy característico de este tipo de visitas, donde las personas no quieren ser identificadas. Son unos matones a todos los efectos. Son unos funcionarios corruptos. ¿Cuál es el tuyo? Ok, Jessica. Ajá. Lo que dice Jessica, ¿no? O algo por el estilo. ¿Para que nos acompañara? Por la buena, no necesitamos llegar a este término. Necesitamos que nos acompañara. Por la buena, no necesitamos llegar a esos términos. Es decir, no necesitamos llegar con la fuerza o tener una orden, etcétera, etcétera. Bueno, yo me imagino que tú no eres ni delincuente ni tienes nada que decir. No, soy funcionaria del Estado también. Entonces, no estamos entendiendo. No estamos aquí ni llegamos curiosamente con la señora. No estamos meditando su casa. Solamente queríamos ir a hablar. Disculpad, pero... Solamente queremos hablar, no vamos a entrar en su casa, no vamos a invadir su casa, etcétera, etcétera. He hablado con el abogado y me dice que en el momento, mientras ustedes no tengan orden, yo no los puedo acompañar. He hablado con mi abogado y dice que, bueno, vengáis con toda la documentación, ¿no? Hágalo normal como corresponde con el procedimiento oficial, ¿no? Y se van. Y fíjate, lo han intentado. Han intentado llevársela por la buena a base de engaño. A mucha gente lo conseguirán llevársela y a otros no. Y fíjate, hay cuatro policías y cuatro funcionarios, ¿no? Los policías son los que llevan en casco. Bueno, los funcionarios no tenían orden de llevarse. Y los demás, ¿no? Quiero decir que son gente que va prácticamente de estraperlo, ¿no? De estrangis, como se suele decir. Dos en una moto, sin casco. En fin, todo muy rudimentario, todo muy grotesco. Pero tratando de engañar a la gente para llevársela, básicamente, ¿no? Se van en dos, cuatro, seis, ocho funcionarios del FAE, del DAES, de la publicidad nacional. Del FAE y del DAES, ¿no? Bueno, vinieron así con pasamontañas, sin un ahorro de ningún lado. Con pasamontañas, sin un ahorro de ningún lado. Pero lo intentan. ¿Y por qué lo intentan? Porque reciben dinero a cambio. Reciben incentivos. Y aquí te voy a comentar un poquito cómo funciona el sistema de incentivo, que es como una estafa piramidal, ¿vale? Donde hay una serie de mandos y una serie de funcionarios y policías que operan, ¿no? Esos funcionarios, esos policías, y en general toda la población, reciben un incentivo. Creo que son alrededor de unos 100 dólares. Pongamos la cifra de 100 dólares. Creo que es alrededor de esto. No me quiero pillar los dedos, pero por lo que yo estuve leyendo ahí, unos 100 dólares, ¿no? 100 dólares para cada persona que delata a alguien, ¿bien? Y otros 100 dólares para cada persona que participa del dispositivo con el que al final se llega a secuestrar a una persona y se le llega a entregar luego a alguna cárcel, a tu corón, tu cuillito, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, ¿no? Aquí había 8 personas más quien ha delatado a esta persona. En caso de haberse llevado a la persona que estaba grabando, alrededor, eso le hubiese costado al Estado alrededor de unos 900 dólares, ¿no? 1.000 dólares, ¿no? Imagina, pongamos una cifra redonda de que cada persona entregada podría costar al Estado, el Estado debería retribuir unos 1.000 dólares, ¿no? Entre todas las personas que han participado de ese dispositivo. Piensa un poquito, aquí que tenemos 1.416, 1.416, es decir, que si cada persona puede haberle costado al Estado de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, unos 1.000 dólares, entre el repartir a distintas personas de los dividendos, por así decirlo, de los secuestros, podemos estar hablando de que encarcelar a 1.400, 1.500 personas aproximadamente, al gobierno de Nicolás Maduro le costaría 1.416 por 1.000. Un millón, casi un millón y medio, 1.416.000 dólares, ¿no? Un millón y medio, ¿qué quieres que sea? Un millón y medio, frente a la posibilidad de tomar presos, secuestrados, encarcelados, a 1.400, 1.500 disidentes. Le está resultando demasiado barato, incluso, al régimen de Nicolás Maduro. Imagina que el régimen de Nicolás Maduro se plantee como presupuesto tener, no un millón, sino 100 millones de dólares a repartir. Podría encarcelar alrededor de, ¿cuántas? 100.000 personas. Fíjate cuánta gente, ¿no? Cuánta gente que podría meter en la cárcel y repartir dinero al respecto, ¿no? Fíjate cómo este sistema de incentivo hace que los funcionarios, que además cobran poco, la gente en Venezuela pasa hambre, y esto es importante porque se ceba precisamente con una población que tiene muy poquito dinero, tiene muy poquita posibilidad desde acceso a bienes y a dinero, y por tanto se presta con mucha más facilidad a este tipo de prácticas, ¿no? A ser corrompida por un dinero fácil con el que, bueno, se entrega 10 personas en un mes, pues fíjate, ¿no? Tiene acceso prácticamente a 1.000 dólares extra. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero hay que además este sistema, que te dijo que es una estafa piramidal, hace que los jefes, además del dinero, reciban un ticket. Un ticket, ojo, un ticket, es decir, un ticket por cada persona que ellos consiguen entregar o que su equipo logra entregar. Y cada número concreto de ticket que acumulan, eso como los puntos de la gasolina, le dan un premio, ¿no? Y esos premios pueden ser ascensos, pueden ser incluso más dinero, ¿no? Es decir, si además acumulas ticket, acumulas, logras cada X tiempo un número mínimo de personas que entregas, tiene acceso a un mayor plus. Por tanto, es un incentivo que te lleva a escalar, ¿no? Y en una sociedad tan hambrienta y tan necesitada como la Venezuela, entenderás que va a ser muy fácil convertir a la población en la misma policía de la propia población y generar esa separación. Y es por eso que Nicolás Maduro ha creado una red clientelar, que no es más que una estafa piramidal, de personas que viven del régimen, se alimentan y se incentivan a través del régimen, y que estarían dispuestas a todo para que el régimen siga. ¿Por qué? Porque gracias a ello es como pueden llegar a final de mes, no solo, incluso tener un poquito más de dinero, un plus de dinero. Es tremendo todo esto, ¿no? Y fíjate lo que decía al respecto Nicolás Maduro, ¿eh? Con respecto a... fíjate cómo se quejaba por el otro lado, lo vamos a escuchar, de Javier Milei, que se gastó 100 millones de dólares, ojo, 100 millones de dólares, para atacar con su voz a la revolución bolivariana. Escucha. Ahora son los influencers. Es una gran operación de manipulación. Y llamo al pueblo venezolano, llamo a la juventud a enfrentar la manipulación en las redes sociales. A combatir con la verdad de Venezuela las redes sociales. Y además, el gobierno argentino, a través de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, llamada la SIDE, en los últimos 20 días, Diosdado, gastó dinero del presupuesto público de Argentina, 100 millones de dólares, el equivalente a 100 millones de dólares de Argentina. Milei dice que no tiene plata, pero gastó 100 millones de dólares del SIDE Argentina para atacar con su voz a la revolución bolivariana, al gobierno bolivariano y al proceso político venezolano. Fíjate, ¿no? Lo que dice Maduro. Y si Milei tiene 100.000 dólares, ¿Maduro no tendrá otros 100.000 dólares para contrarrestar esto? Siendo una narcodictadura, disponiendo de acceso a bienes y dinero. ¿Tú crees que el gobierno de Nicolás Maduro el problema de dinero no tiene? Venezuela tiene petróleo, es un país muy rico, la riqueza se concentra en muy pocas manos. ¿Tú crees que no le va a convenir a Nicolás Maduro gastar 100 millones de dólares o un billón de dólares para tener sus cárceles llenas, incentivando a la población a denunciarse entre sí? Claro que sí. Y es por eso que la operación Tum Tum está teniendo tanto éxito, porque hay gente que está dispuesta a delatar y a secuestrar a otras personas a cambio de dinero. ¿Y por qué lo hacen? Porque el progresivo empobrecimiento de la población de Venezuela ha creado precisamente esas condiciones. Por tanto, esto nos lleva a esa transposición que te dije que haría al final del vídeo. Quédate hasta el final porque haremos una transposición al tema español. ¿Hasta qué punto en España no estamos atravesando un periodo de empobrecimiento? Que por mucho que nos dan unos datos, etcétera, etcétera, nos pintan una realidad tal como hace Maduro, en el fondo nuestro poder adquisitivo está reduciéndose cada vez más. ¿Y hasta qué punto en un determinado momento podríamos quedarnos en un estado social, en una situación social como la de Venezuela? Es decir, que frente a tanto empobrecimiento, nos convertiríamos en personas altamente susceptibles de convertirse en aliados de redes clientelares del gobierno que bajo ciertos incentivos se conviertan no sólo en delatores de otras personas y disidentes, sino sobre todo en personas que soportan un gobierno porque viven del reparto que hace ese gobierno de paguitas e incentivos a su manera. Fíjate cómo a través del empobrecimiento de la población y el empobrecimiento de la población en sí mismo, se convierte en el caldo de cultivo ideal para que un régimen autocrático y dictatorial acabe no sólo manteniendo, no sólo por hacerse con el poder, sino con perpetuarse en él mismo y además combatir contra la disidencia. Tremendo, tremendo. Y esto nos debe hacer reflexionar hacia dónde viajamos en España y cómo no podemos permitirnos bajo ningún concepto empobrecernos frente a otros países. Es algo que tenemos que considerarlo y que, en fin, no deben engañarnos los datos que nos proponen desde las fuentes gubernamentales. Debemos de valorar siempre cómo está evolucionando nuestro poder adquisitivo y hasta qué punto nuestro empobrecimiento es real y hasta qué punto le podemos poner fin votando a otros partidos. Aunque ideológicamente no nos gusten, pero es la mejor manera de evitar este riesgo porque el empobrecimiento de la población al final favorece la corrupción, tal como estás viendo, y favorece también el surgir de régimen clientelares y autocráticos. Con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de esto, de este sistema de incentivos. ¿Crees que es efectivo? ¿Crees que es fácil de revertir desde fuera? En fin, cuéntame qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos.